¡Boom, Niki! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de BJ Style Espero que se encuentren muy bien, yo estoy aquí bien feliz Porque hoy día tenemos una reacción increíble Esta reacción es de uno de los artistas más queridos de todo Bolivia ¿Tú sabes quién es? Ustedes saben quién es, yo sé quién es Mi mamá sabe quién es Es el gran y único Bonilobby Bonilobby ha sacado un nuevo tema, se llama Loco de Remate Estaba ahí conversando con Derexito y me dijo Bro, reacciona ya Bonilobby, Loco de Remate Y dije, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Nuevo tema, yo ni enteraba para que vean Pero antes de comenzar chicos, vayan a seguirme al Instagram Que es muy importante que vayan a seguirme al Instagram Ahí estoy subiendo momazos, videos de baile, muchas cosas más Y también sigan a mi editor Derexito Que sin él nada de esto se vea posible Y ya para comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita que es súper importante Para que te acuerdes, pues no, para que sepas que estoy subiendo un nuevo video Así que sin nada más que decir, vamos a darle Loco de Remate Bonilobby Vaya, vaya fiesta eh Bonilobby, Bonilobby hace las reales fiestas eh Oh, yo también quiero estar ahí Yo también quiero estar y ojalá que cuando yo vaya a Bolivia haya un video de Bonilobby Porque más que el video, quiero la fiesta Mierda, Bonilobby Bonilobby está pero... Este tipo de música es bien inspirada en Argentina Creo de música cumbia argentina A mí me hace recordar mucho la cumbia argentina Como tú, para cantar Por una mujer que la pienso me ponga a beber A ver si hay Por des represión No, no, no ojalá Pero pgo eso Sinceramente Bonilovi canta genial Canta increíblemente bien Y si bien es cierto Porque yo he escuchado Es que en estas canciones no aprovecha al máximo su voz Es que estas canciones son tan buenas Que no necesitan aprovechar al máximo la voz de Bonilovi Bonilovi con lo que tiene le basta No, está bueno, está bueno, está bueno el tema Está bueno, no, no, está bueno Ah, buenísimo, buenísimo Ese reviente, ese reviente Mira, lo he vivido, ¿eh? Este reviente Escucha este reviente Como que esta música Eh, no sé Me da un poco de sed, la verdad Me da ganas de tomarme un No sé, un Una agüita y una vaina Un par de cervezas, ¿no? Un par de cajas de cervezas Sí, así es Sí, así es Corazón, bien loco hasta el amanecer Sufiendo, llorando por una mujer Cada que la pienso me ponga a beber Sí, así es Corazón, bien loco hasta el amanecer Sufiendo, llorando por una mujer Cada que la pienso me ponga a beber O sea, como digo O sea, como digo, esta música Me hace acordar mucho a la cumbia argentina Pero él le ha metido como que un Le ha metido como una cosa muy de él No sé, no sé qué es No lo logro identificar Pero yo lo escucho y es Bonnie Lobey O sea, si yo no escuchara Nunca Si yo no lo hubiera visto nunca Yo hubiera Bonnie Lobey Directamente Hasta le sacas la voz y digo Bonnie Lobey Miércoles Bonnie Lobey Pero el Bonnie Miércoles Bonnie Creo que me acabo de enamorar Me acabo de enamonar Miércoles Bonnie Lobey Me va a dar un infarto Bonnie No me hagas esto, papi, por favor Miércoles Bonnie Lobey Las bolivianas Guau, guapísimas, ¿ah? No me hagas esto, papi, por favor Una cosa Eh, 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 eh Eh, eh, eh Oh, se acabó, no No, se acabó Se acabó, no Bueno amigos En verdad Me ha gustado mucho Para mí Mi canción favorita Bonnie Lobey Siempre va a ser este La cumbia boliviana Realmente es la Para mí es la que más me ha gustado Pero eso está muy buena también O sea, está como para poner Una atrás de otra, ¿no? Para poner un mix ahí Bonnie Lobey Me gusta, me gusta Me ha agradado Me ha dado sed Me ha dado ganas de salir a Cerveza, papi, por favor Acá Seis latas de cerveza Para comenzar Mínimo Bueno amigos Espero que les haya gustado Mi reacción Yo estoy muy feliz De compartir con ustedes Estoy muy feliz Que estén acá Ya saben, por favor Suscríbanse al canal Que es súper importante De verdad Es muy importante Y bueno Vayan a seguirme En las redes sociales Que también es muy importante ¿Qué les pareció La canción de Bonnie Lobey? Espero que a ustedes También les haya gustado Y apoyar a sus artistas Bolivianos Amigos, por favor Apoyen, apoyen, apoyen Nos vemos en un próximo video Los quiero Papis Ya